El corrido de Román Iviarte, escúchelo En verdad un hombre sin suerte Yo se bien que hay gente mala Que Socorro presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir, avisarle Lo acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llegó a Cartagena Fue a buscar al comandante Mi nombre es Román Iviarte Supe que ayer fue a buscarme Hacia usted señor Iviarte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Y así le arrancó la vida Luego mató tres agentes Al entrar en Barranquilla Al entrar en Barranquilla Al entrar en Barranquilla Y a Román también murió Su pistola enmoleció Pero murió muy sonriente Y a su familia Y a su familia vengó El sobrito de Román Iviarte Gracias por sus aplausos